Camino que el tiempo abarraba, que juntos un día nos viste pasar, te he venido por última vez, te he venido a contar de mi mal. Camino que entonces estaba, corredado de cremos y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, aquí unido amigo, yo también de amor. Desde que se fue, nunca más volvió. Le diré sus palabras, yo también dijo adiós. Camino que en todas las tardes feliz recorría cantando su amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi campo suelo recorre. A mi hijo cubierto de cargos, la mano del tiempo, tu fecha borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo las bate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, ¡Mamilito amigo, yo también de amor! Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Gracias.